Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Axie Infinity está realizando grandes cambios para arreglar su debilitada economía. Polkadot desembolsará 21 millones en tokens DOT para apoyar el desarrollo del ecosistema. ¿Por qué es que el precio de XRP está correlacionado con Bitcoin? El precio de la criptomoneda XRP ha aumentado debido a los informes de que los documentos que la SEC había estado revisando como parte de su demanda contra Ripple no revelan nada negativo y pueden no ser relevantes para el caso. Según la opinión del abogado Jeremy Hogan, quien analizó dos pruebas relacionadas con la demanda de Ripple, dijo que las considera pruebas débiles para respaldar la afirmación de la SEC de que Ripple vendió y comercializó ilegalmente XRP como valor. Esta noticia tiene a los inversores optimistas de que la demanda de la SEC terminará pronto o será desestimada. La demanda, en curso, se ha suspendido como una nube sobre la criptomoneda de XRP y ha hecho bajar el precio. La moneda se cotiza actualmente a $0.78, que es un 80% por debajo de su máximo histórico. Si bien la demanda aún no ha sido desestimada o resuelta, los inversores están emocionados de escuchar cualquier noticia que pueda fortalecer la defensa de Ripple. Sin embargo, hasta que concluya la demanda, seguirá pesando sobre Ripple y el precio de XRP. Axie Infinity está realizando grandes cambios para arreglar su debilitada economía de NFTs y Play to Earn, jugar para ganar. El juego de Ethereum Axie Infinity ha sido un gran éxito, popularizando el modelo de juegos de jugar para ganar, mientras que acumulaba casi 4 mil millones de dólares en volumen de operaciones de NFTs. Pero el aumento del verano pasado ha dado paso a la caída de los precios de los tokens y las NFTs en los últimos meses, lo que pone en duda todo el modelo de jugar para ganar. Ahora los creadores de Axie han anunciado cambios diseñados para resucitar su economía en declive. El 3 de febrero del 2022, los desarrolladores de Axie anunciaron una serie de cambios económicos que se lanzarán con el juego de Axie de la vigésima temporada. Esencialmente, el juego para computadora, de escritorio y móviles entregará muchos menos tokens de SLP como recompensa y cambiará el enfoque de recompensar solo en las batallas en línea. Axie Infinity es un juego de luchas entre monstruos basados en activos de NFTs. Las NFTs son los recibos de cadena de bloques que prueban la propiedad de un artículo digital. En Axie, eso toma principalmente la forma de coloridos monstruos que se pueden criar y combatir. Con casi 4 mil millones de dólares en volumen total de transacción de NFTs hasta la fecha, Axie Infinity es el proyecto de NFTs más exitoso de todos los tiempos. Sin embargo, el impulso comenzó a desvanecerse rápidamente a fines del año pasado. Los desarrolladores creen que se debe principalmente a la inflación de tokens de SLP, con cuatro veces la cantidad de tokens de SLP creados cada día en comparación con los tokens quemados durante el proceso de reproducción de Axie. Para abordar este problema, Axie Infinity otorgará mucho menos tokens de SLP. Los eliminarán por completo del modo de aventura para un jugador y de las recompensas para las misiones diarias. Se espera que estos cambios económicos les permitirán comenzar a enderezar el barco y hacer que la economía de Axie se mueva en la dirección correcta. Pero es esencial pensar más a largo plazo sobre el fuego y su ecosistema en expansión. Polkadot desembolsará 21 millones en tokens DAT para apoyar el desarrollo del ecosistema. El ecosistema de Polkadot ha crecido significativamente y el equipo de desarrollo de la red ha tomado una decisión que permitirá que el ecosistema continúe evolucionando en los próximos años. La red de Polkadot ahora tiene un nuevo incentivo del Premio de Pioneros, que tiene la intención de proporcionar más problemas para que los desarrolladores los aborden a través de la innovación técnica. El equipo espera atraer nuevos talentos en los próximos años con esta idea generosa que fue apoyada por la comunidad. El premio total para los dos primeros desafíos asciende a 21 millones de dólares. Los primeros dos desafíos abordan temas fascinantes como la investigación del conocimiento cero y las mejoras a la infraestructura de Polkadot. La primera dificultad podría conducir a algunas soluciones de privacidad en todo el ecosistema, mientras que las mejoras de infraestructura podrían impulsar aún más la tecnología de Polkadot. A medida que las paracadenas se conviertan en elementos más importantes del ecosistema en los próximos años, será fundamental optimizar los rieles existentes y permitir mejoras a prueba del futuro. ¿Por qué es que el precio de XRP está correlacionado con Bitcoin? Un informe de JP Morgan ha levantado una interesante pregunta. Ripple reportó un crecimiento de cinco veces en las transacciones de remesas entre el 2019 y el 2020. Pero a pesar de eso, ¿por qué es que el precio de XRP aún se cotiza tan de cerca con Bitcoin? El caso de uso separado y distinto de XRP debería dar como resultado un perfil de retorno separado y distinto al de Bitcoin. Por lo que podemos ver, Ripple ha estado trabajando con los bancos para ayudarlos a construir la infraestructura para realizar pagos transfronterizos. Pero pocos están utilizando la criptomoneda XRP de Ripple para ejecutar esos pagos transfronterizos. Entonces, la pregunta de seguimiento es ¿por qué la red de Ripple no se ha movido a XRP como su proceso estándar para ejecutar esos pagos transfronterizos? A lo largo de la demanda, Ripple ha establecido con éxito nuevas asociaciones y lanzado nuevos productos, por lo que claramente ha demostrado de que puede continuar haciendo crecer su red y su negocio. Sin embargo, eso no significa que los socios de Ripple estén utilizando XRP para realizar transacciones. La amplia red de socios de Ripple pueden estar esperando que finalice la demanda para empezar a usar XRP, sin temor a problemas regulatorios, ya sea con la SEC de los Estados Unidos o con el regulador local que elija a seguir los pasos de la SEC. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.